Kaisen es la filosofía japonesa del mejoramiento continuo. Es un proceso basado en acciones concretas, simples y poco costosas que, aplicado a la organización, tiene el potencial de mejorar todos sus aspectos y aumentar su productividad. La cultura Kaisen es el movimiento organizacional que implica a todos los miembros de la empresa, con el fin de implementar actividades y estrategias de mejoramiento que son propuestas y realizadas por ellos mismos. Conozcamos algunas buenas prácticas empleadas en organizaciones de clase mundial que promueven la cultura Kaisen. Integración gerencial Es necesario que los gerentes asuman el liderazgo y compromiso de los procesos de mejoramiento continuo. Así, por medio del ejemplo, inspiran y generan movimiento en sus colaboradores. Movimiento organizacional Involucrar a todos los colaboradores de la organización en las actividades desarrolladas con Kaisen facilita que se motiven entre sí y aprovechen la creatividad y los diferentes puntos de vista. Actividades en grupos pequeños Organizar las actividades Kaisen en grupos de entre 5 y 7 colaboradores, asignando responsabilidades específicas a cada grupo y cada colaborador. Esto fortalece la sana competencia y garantiza el cumplimiento de responsabilidades. Actividades dentro de la jornada laboral Asignar las actividades Kaisen dentro de las responsabilidades laborales de los colaboradores sin generar sobrecargas los mantendrá comprometidos y motivados. Reuniones matinales Las reuniones cortas son un espacio para compartir información y crear el ritmo de trabajo para el día. Es bueno hacerlas al inicio de la jornada como saludo, para verificar el estado de los colaboradores y el avance de sus compromisos. Reconocimientos Para mantener a los colaboradores motivados, es necesario reconocer la buena labor que desempeñan, tanto en las actividades Kaisen como en otros procesos. Estas recomendaciones sirven para impulsar la generación y promoción de la cultura Kaisen en su organización. Han sido altamente efectivas en diversos tipos y tamaños de compañías. Estamos seguros de que les serán útiles en su camino de mejoramiento continuo. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Cuenta con vos